La actividad fue dirigida por la pastora Isabel Melo, quien tuvo una amplia predicación acerca de cómo comenzar de nuevo, basando su argumento en que para lograrlo hay que colocar a Jesús como centro de nuestras vidas. Mujeres contaron sus testimonios impactantes de cómo Dios las ayudó a comenzar de nuevo, luego de haber atravesado diversas tragedias de vida. Fiorpo Alto Real, Maybel Brito y la doctora Katy de León estuvieron al borde de la locura literalmente y hoy tienen una vida en victoria tras haberle entregado su vida al Señor. El Ministerio de Adoración Una Voz y la pastora Rebeca Delgado tuvieron a su cargo la adoración, mientras que la conducción estuvo a cargo de Estefany Martínez. Varias vidas vinieron a los pies de Cristo, mientras que el corazón de todos los presentes fue impactado esa noche. Estuvieron presentes en la actividad la ex vicealcaldesa Virtudes González, la regidora Judith Peguero, la presidenta del Colegio de Abogados Maribel Valdés, el doctor Jorge Mansueta y su esposa, entre otras personalidades de la vida pública, pastores y miembros de la iglesia que se dieron cita, así como cientos de mujeres que han decidido comenzar de nuevo en el Señor.